¿Cómo están mi gente hermosa? Mi gente preciosa, el día de hoy les voy a traer un nuevo video Y pues nada, en esta ocasión estamos aquí en un nuevo video de Roblox Estoy aquí acompañado con Nambia, ¿qué pedo? Hola, vamos, ¿qué tal están? Y pues nada, el día de hoy chicos Vamos a dar inicio a una serie bastante épica chicos Una serie la cual la vi con Lina, un saludo a Lina También vamos a imitarla, pero el día de hoy Vamos a hacer un video bastante especial porque Vamos a imitar a Vegeta y Willyrex En Roblox, lo que vamos a hacer chicos Esta serie pues yo la vi con Lina y como les digo yo La verdad me encantó y dije bueno, voy a hacerla Y el día de hoy me cuento compañero con Nambia Que vamos a hacer nada más y nada menos que Vegeta y Willyrex en Roblox ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a imitarlos en Roblox O sea, nos vamos a vestir igual que ellos, tenemos que ser igualitos Y el que se parece igual va a ganar entre los dos Y nada, yo me tocó Vegeta y a Nambia le tocó Willyrex Así que pues nada, deseanos suerte Y por lo que vamos a hacer el día de hoy es imitar pero su skin de Minecraft, así que pues nada, espero que les guste Y esto va a comenzar, así que pues nada Nosotros no nos vamos a hacer mucho caso a las categorías Y nada de eso, porque pues obviamente No va a salir la categoría Vegeta Ni la categoría Willyrex, así que nada Vamos, vamos a hacer algo raros pero va a estar Bastante chido, así que pues nada Estamos listos, estamos listos ¿Estás listo? Estoy listo, tres, dos, dos, uno Vamos Eh, qué pedo, no puede cambiar, ok, perfecto Vamos, ahora sí, o sea Tenemos como, tenemos dos minutos Tenemos dos minutos para cambiarnos y pues nada Lo que voy a agarrar yo es Un cuerpo, a ver, no, aquí no está el cuerpo Ah, aquí, cuerpo musculoso Vegeta está musculoso O no es tan musculo, pero está así O sea, sí, sí está musculoso Vegeta Y bueno, vamos a venirnos por acá Vamos a ver qué Ey, te tienes que apurar Te tienes que apurar, Ambia Rayos, no, es que no No, no hay ropa para Willyrex A ver, vamos a darle por acá Ah, aquí hay ropa camuflajeada Aquí donde estoy yo Willyrex es como un soldado, ¿no? A ver, vamos a darle por acá Morado, 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 morado A ver, no hay morado No encontré ropa morada No Encontré ropa morada Sí, es un poco difícil Así que, ah Vamos a darle A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, aquí debe haber ropa morada Me voy a poner esta Ropa morada, ropa morada Ah, no me voy para nada con Willyrex Necesito ropa morada Ropa morada A ver, vamos a escoger el pelo Vegeta lo tiene un poco oscuro Sí, ok, perfecto Tenemos el pelo Ahora Necesitamos conseguir A un poco de ropa A ver, vamos, vamos, vamos Vamos Ok, 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 ok Necesito Algo morado, a ver Ropa morada No hay ropa morada Es en serio que no hay ropa morada En serio, voy a ir desnudo Desnudo Voy a ir desnudo por la vida, papu Ah Ok Necesitamos Ey, no hay ropa morada ¿Por dónde estás tú? No Estoy buscando un sombrero para Willyrex Es más, estoy desnudo Yo estoy desnudo En serio, estoy desnudo Espero no quedar desnudo Si no, le voy a tener que poner ropa de la que sea Y Y no, 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 no Ok Voy a llevar bufanda Bufanda, bufanda, bufanda Ok Una bufanda guapa Perfecto, perfecto Alas no, alas no Vegeta no tiene alas Vámonos Ok Eh, no encuentro ropa morada Es en serio que no hay ropa morada Ah, juro que había visto ropa morada Ok, tengo un minuto Tengo un minuto Tengo un minuto Tengo un minuto Ok, vamos a ir por ropa Vamos, vamos, vamos Ah, es en serio que no hay ropa morada Ok Lo que encontré fue lo más cercano a Willyrex Te juro Vegeta Así Una ropa así Medio morada Ay Es que no hay ropa morada En serio Voy a ponerme el de Como si tuviera el skin de 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 Navidad Así Es que no hay ropa morada Es en serio No hay ropa morada Lol No hay ropa morada Ok, vamos a darle Ah Bueno Pues Esto es lo peor que fue Ah, es en serio Creo que va a ser mejor Me vas a ganar a mí Porque no hay ropa morada Es que en serio ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que no hay ropa morada? Necesito unos ojos de chino Rápido Uy Que encontré ropa morada ¡Encontré ropa morada! Lol Lol Estaba en la ropa Estaba en la ropa de chica Está, está, está Perfecto, perfecto, perfecto Un pátalo morado Un pátalo, pátalo morado ¡Oh! Lo hice épico Lo hice épico Fue épico Deja tu like Por lo épico que fue En el último segundo me cambié Lol 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 Ok Toda la gente que está acá Ya saben si quieren que sigamos trayendo esta serie No olviden dejar su like Los créditos salen Ya saben en la descripción Y ya saben el canal de Ambia También lo tendrán en la descripción Ok Vamos a darle por acá Y lol chicos Lol, 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 lol Esto va a estar muy loco Esto va a estar muy, muy loco Ok Lol Vamos a ver qué tal quedaste tú Vamos a darle Vamos a darle tres estrellas Tampoco es como un súper vestido No, no Está más o menos O sea, ya tres estrellas Ok, vamos a darle por acá Y cómo, cómo vas que A ver Me da curiosidad Cómo es que está Ambia O sea Cómo estás Ambia Cómo te vestiste Pues me vestí Más o menos O sea Intenté buscar lo que más me pareciera A Willyrex Ok Yo, yo creo que es lo más Importante Yo creo que A consideración O sea A diferencia de que Vegeta en su skin No tiene una espada Digo, no tiene una No tiene una espada No tiene una bufanda Creo que va muy parecido a su skin Así que Nada Aquí está esta chica rock and rollera Lol Ya quiero que pasemos nosotros Papu Ya quiero pasar yo Ya quiero pasar yo Yo soy el El más guapo Ok, a viajar Lol Bueno Ok Sí que se parece un poco militar Lol, lol Sí se parece Tiene algo parecido Poquito Es que es lo único Mira los ojitos de chino Se parecen Ok, perfecto Bueno Ah, no, no No te alcancé a calificar Ok, aquí va esta muchacha Esta chica bien enojada, eh Está muy enojada Vamos a ver una estrella Pero no, mentira Vamos a ver dos estrellas Tres estrellas Dos estrellas Dos estrellas Por enojada No, la verdad Es que no, mentira Vamos a ver tres estrellas Tampoco dice que esté súper guapa Y nada Ya saben chicos No olviden dejar su like Si llegamos a 15 mil likes En menos de 24 horas Eh, comentenme acá abajo El tipo de persona O el tipo de youtuber Que les gustaría que invitáramos Y lo vamos a traer En el próximo video Así que por nada Vamos a ver por acá Mira esta chica dice Que le pintaron la cara Le pintaron la cara Pobrecita Está llorando Está llorando Le voy a dar cinco estrellas Tres estrellas No, le di cuatro estrellas Cuatro estrellas Jane Rose Y ahora está asombrada Está como que Oh Se me cayó el helado Se le congeló el cerebro Se le congeló el cerebro Ok, va a salir tres estrellas Y nada chicos Están Están Bueno Yo no sé qué hacemos calificándolos Pero bueno Ok Y fue nada ¡A ver amigo yo! Madre mía guapo ¿Qué estás acabando? Guapán Hola guapos ¿Cómo están? Muy guapo por favor Ok Se le más guapo de todos Adiós Oh, la chiquilla Oh, la chiquilla está a la guiada Le dio el mal del lag Le dio el mal del lag Pobrecita Pero bueno Vamos a ver quién gana chicos Creo que Vegeta Será el ganador Ella tenía los ojos como Willy Rex Willy Rex Será la novia de Willy Rex Considencia ¿Eh? ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Qué pe... What the fuck! Está... Está embrujada What the fuck Ok Vamos a ver por acá Sí Creo que ya son todos Vamos a ver si Si ganamos A ver los resultados Creo que Bueno Vamos a ver si ganamos ¡Sí! ¡No! Ganó la embrujada Creo que estás Te has ido a trampas ¡Ah! ¡I hate you! Le voy a poner ¡Jeje! ¡Lol! Yo quedé en sexto lugar ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¿Te gustaría tener miles y miles de Robux Para poder comprar cualquier cosa? ¿Quieres conseguirlo de una forma muy fácil Y sin hacer miles de cosas? Te voy a decir cómo puedes hacerlo Voy a sortear 20.000 Robux ¡Yay! Los sencillos pasos a cumplir son estos Suscríbete a mi canal Pon que te envíe todas las notificaciones del canal Y guárdalo Y por último Deja tu me gusta No olvides dejar tu comentario de buen video Seguido de tu usuario Para que yo pueda escogerte Y simplemente voy a ir a los comentarios Voy a escoger a 20 ganadores de 1.000 Robux cada uno Verificaré que cumplieron cada uno de los pasos Y simplemente se los voy a donar Las pruebas estarán en mi Twitter Por si quieres saber a quién le pagué